Que hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavip y estamos de nuevo en Call of Duty y continuamos con la campaña donde nos quedamos en el capitulo anterior que si no lo has visto pues puedes ir a mi canal, esta en una lista de reproduccion que precisamente se llama Call of Duty Modern Warfare Campaña y pues bueno, alli estan todos los capitulos que llevamos hasta el momento Así de que, pues bueno mis queridos confis, vamos a continuar para poder terminar con esto lo mas pronto posible, así es de que, vamonos Pues bueno mis queridos confis, ya estamos aquí de nuevo, vale Vale, perfecto, que, 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 pero que dices, que dices Sigue el blindado y no te alejes Pero ese güey de ahí arriba que era Timon 1, 2, aquí Viper 3, 5 Viper, cual es tu posicion Viper se dirige al norte al punto de controlo o mano 1, 2 Recibido, reúnanse en la intersección Ja, 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 ja Las trampas son todas tuyas Eko Ok, dice que projime para desactivar Ok Ok, dice que sigamos el blindado Y que no nos tenemos que alejar Así es de que, pues bueno, es lo que vamos a hacer Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck Wow, 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 wow. Carajo. Por lo visto, por lo visto creo que no lo puedo matar, ¿verdad? Ok, vale, perfecto. Madre mía. Carajo, ¿y cómo es que me vio a través del humo? Ese güey usa wallhacks. Wow, 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 wow. Madre mía, madre mía, antes de que soy inmortal, perro. Wow, 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 wow. 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 Madre mía, que sí me va a dar. No, no me da, no me da, no me da, no me da. Madre mía, güey, no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, maldita sea, ¿eh? Carajo. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿No puedo subir aquí? No Ya no tengo granadas de humo, carajo Carajo ¿Nadie trae granadas de humo, maldita sea? ¿Pero qué carajos traen entonces en la maldita mochila? ¿Chocolates? ¿Tortillas? ¿Estás creyendo? ¡Vamos! ¡Echo! ¡Enfíjame! ¡Enfíjame! ¡Aquí ya está! ¡Que lo corte! ¡Pasará! ¡Muy bien! ¡Pasará! 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 ¡Porque a la joven! ¡Pasará! Vale, me estoy acercando al objetivo Aquí, bubulu, bubulu, bubulu Me estoy acercando a la azotea Directo al objetivo 3-1, 3-1 Solicito apoyo, que me cubran la espalda Despejado, despejado ¡Wow, granada! ¡Quítate, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recibido! Todos los equipos, reúnanse con el combo ¿Por qué me dice que puedo alejarla, güey? ¿Por qué me aparece que puedo arrojarla y de repente ya no? ¡No manches! Ahora sí te echas a correr, vea, perro Ahora sí ¡Oh! ¡Quítate, estorbo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nímonos 1, 2, aquí resta en el cielo! ¡Tambio destruido! ¡Sola despejada! ¡Repito, sola despejada! ¡Nos 2, camino despejado! ¡Vía libre para avanzar! ¡Oh! 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 ¡Ya no tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Carajo, maldita sea, sargento! ¡Me estoy cagando en los calzones! ¡Me están disparando! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Si me muero! ¡Díganle a mi perra Firulais! ¡Que no se cague en la alfombra! ¡No se cague en la alfombra! ¡Carajo! ¡Ya no tengo munición! ¡Uo! ¡Uo! Carajo Creo que ya estamos ¡Wow! ¡No, no, no, no! Me cago en todo ¡Es que ya no tengo munición! ¡Wow! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sabe este cabrón! ¡Ay! ¡No se abre esto! ¡No se abre! 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 ¡Oh! ¡Maldito Rambo, perras! ¡Cómanse esto, Madafocas! ¡Ya les traje el desayuno! ¡Oy! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Ya no tengo balas otra vez, carajo! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! Esto no va a funcionar ¡Vale, pues despejado! ¡Bubulubu, bubulubu! ¡Despejado! ¡Wow! ¡Maldita sea, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡Ay! ¡Pinches malditos civiles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todas las unidades! ¡Vestíbulo seguro! ¡El lobo no está! ¡Demon Chigen de casa! ¡Capturemos al hijo de puta, Gris! ¡Siempre que seas con vida, 3-1! ¡Entendido! ¡Savales! ¡Atenidos! ¡Vamos, hijo! ¡Ajoder! ¡Atiéndemelo a disparar! ¡Cuidado! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! O sea, de plano, mis compañeros son tan mancos, también Que no pueden... ¡Vamos, hijo! ¡Tengo un objetivo! Ok, avanzo, como siempre, soy la carnada ¡No! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Granada! Eh, mi compa es pinche inmortal también, güey Te quieres quitar, por favor No mames, creo que acabo Acabo de matar a mi compi Acabo de matar No más, güey, maté a mi compi, güey Ok, 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 ok Carajo, carajo, me na mames, güey Habiendo granada Carajo ¿A dónde? Ok, 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 ok Otra vez no tengo malditas balas Pues ya no está en la ventana Carajo, maldita sea, señor, no veo nada Contacto, esquina norte, escaleras Todo despejado A todas las unidades Los últimos van al primer piso Buen rastro del lobo Intentan mantenernos alejados de algo De eso no cabe duda Este lugar es una puta morgue Podría ser un emboscado Ay, no sé por qué presiento que un güey se va Muéstrenme las manos No te mueres, no te mueres No sé por qué presiento que uno de estos güeyes me va a disparar Y... ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Madafoca! Toma, toma tu desayuno de balas, perro ¿Sí? Dame ¡Madre mía! ¡Oh! Atraviesan las balas, madre mía ¿Qué hago aquí? ¡Estoy enamorada, enemiga, recagando! ¡Wow! ¡Está súper lejísimo! ¡Wow! ¡Nacen, boy! ¡Los chicos! ¡No le pierdo! ¡No veo nada! ¡No, no, 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 no! ¡Atención! ¡Te vas a morir, perro! ¡Te vas a morir! ¡Órale! ¡Ah, no se murió! ¡Órale! ¡Carajo! Hay que ver dentro de ese cuerpo, ¿entendido? Espérenme, espérenme, que no tengo municiones. ¡Ah! Ahí está el lobo. ¡No! Vale. Perfecto. ¡Ay, cabrón! Bueno, si abro más la puerta, nos estalla, ¿eh? Ok. ¿Y si le doy un disparo en la cabeza, sobrevive? ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Maldito anciano! Todo bien, Grex, Omar Suleiman, ahora estás en custodia de esta fuerza de operaciones especiales. Haz lo que digo, pobre hombre, muerto. ¡Ote haré un maldito hoyo en la cabeza para respirar! ¡Tenemos al lobo! ¡Lo trasladaremos al embajador! ¡H捕 ¡H捕 No puede ser, ¿es en serio? ¡H捕 2-6 Eco está listo en el segundo piso Atención, el acceso principal está libre, pero la ventana se cierra rápido Entendido. Aterrizamos en tres minutos. Dos de ahí fuera. Tres minutos. En tres minutos mi gente estará adentro y los matarán a todos. Elegí llevarte con vida, pero puedo cambiar de opinión. Tienes al hombre equivocado. ¿Mientes? Diles lo que hiciste. No robamos el gas. ¿Quién fue? Alguien muy peligroso. ¿Dónde está? Ojalá supiera. El carnicero está afuera. Quemarán la ciudad si es necesario. Salva tu vida, hija. Únetenos. Tú no debes hablarle. Oye, mantén la calma. No soy tu hija, anciano. Yo lidero soldados. Tú entrenas asesinos. Pero todos somos asesinos aquí, ¿no? Lograron entrar. Hay que irnos ahora. Tres, uno, dos, seis. Hay disparos. Nos vamos para proteger al VIP. Piché Alex está bien guapo, güey. Lo tengo, treinta segundos. Y llega por fin nuestro héroe, el Capitán Price. Todo grande de desconocidos está avanzando hacia la entrada principal. Alcatada está ahí abajo. Llévanos a la azotea. ¿Me entendido? Hay que llegar rápido con eco. O pasarán por un infierno. Madre mía. WTF nos disparan, nos disparan, nos disparan, señor. Misil, 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 agárrense, salten, salten, salten. Me cago en todo, señor. Me cago en todo, maldito Capitán Price contigo. Son puros malditos problemas, carajo. Madre mía. Me voy a quedar sordo un día de estos, güey. Nunca había visto al Capitán Price y su sombrero, güey. ¿Qué hacemos, Capitán? Asegúrense en el sótano. Vayan, iremos detrás. Entendido, nos movemos. Nah, güey, ¿y en serio? Me cago en todo, güey. Hay que llegar a la sala segura antes que Alcatada. ¿Y los civiles? Alcatada está aquí, por ejemplo. Nosotros también. ¡Shh! 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 Bien, están aquí. Necesitan cinco minutos para terminar. ¿En qué puedo ayudar? Encuentren armas. Construyan las puertas. ¡Pero son del equipo de extracción! No puede ser. Esto es un maldito caos, chicos. Abre esta puerta. Ciérrala cuando salgamos. ¡Ey, me atoro! Como siempre. Típico del Chavis que se atora. 06, aquí Echo 31. El lobo está seguro en la sala del sótano. Ve eso, vean. Maldito hijo de peda. ¡Adiós! 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 ¿Y en serio quieres que me defienda con una pistolita? ¡Adiós! ¿Está claro? Sí, señor. ¡Bien! ¡Ve primero! ¡Ja, ja! ¡Qué chingón! ¡Les digo que este güey del Capitán Price es bien chingón! ¡Ve tú primero, hijo de su bichicola, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Abre esto ahora! ¡Todos atrás! ¡Tolo queremos al lobo! ¡Nadie más tiene que morir hoy! ¿Quién tiene la tarjeta? ¡Yo! ¿Qué harás, Capitán? ¿Vas a dejar que mueran? ¡Oh! ¡No! ¡Maldito hijo de puta! ¡Adiós! 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 ¡Traigan el camión! ¡Esta era! ¡Es un ocho! ¡Tres uno! ¡Se aproxima a un vehículo enemigo! ¡Estado de la extracción! El edificio está bloqueado. No hay salida, Capitán. ¡No hay salida para bajarnos! ¡Deberían sacarlos de aquí! ¡No hay salida para bajarnos! ¡Madre mía! ¡Carajo! ¿Y me disparan? ¿En serio? ¿Me están disparando? ¿En serio? ¡Weeves! ¡Es que se ponen enfrente! ¡Yo qué! ¡Carajo! ¡Es que se ponen enfrente! ¡Suscríbete! ¡Hijo de perra! ¡En la oficina! ¡Pero qué carajo! ¡Oh, no! ¡Maldito Capitán Price! ¡Ay! ¿Por qué siempre yo primero? ¡Maldito gay! ¡Jejeje! ¿No era aquí? ¡Está cerrada! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Tres uno! ¡Estamos en el sótano! ¡Recebido! ¡Atentos! ¡Hay enemigos delante de la sala segura! ¡Son nuestros! ¡No! ¡No! ¡Que sepan que estamos aquí, sargento! ¡Tres uno! ¡Estamos aquí! ¡Farra! ¿Sigues luchando por buenas causas? ¡Siempre, Capitán! ¡El embajador sigue adentro! ¡Está atrapado! ¡Mantenlo en la línea! ¡Podría ayudarnos a salir! ¡Jadir! ¡Gracias por la ayuda! ¡Es un placer, señor! Omar Sulamán ¡Hola, maldito calvo! ¡El lobo luchaba por la libertad! ¡Lo sigo haciendo, hermano! ¡Los hombres del carnicero se acercan al embajador! ¡Lo tengo! ¡Caí! ¡Las cámaras! ¡Pon a salvo! ¡Órale! ¡Necesitamos luchar a la noche! ¡Pinche pelón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Farra! ¿Sigues luchando por buenas causas? Ok, ya, perdón, me altere ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Omar Sulamán Nos conocemos Cuando estabas de nuestro lado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los sigo haciendo, hermano! ¡Los hombres del carnicero se acercan al embajador! ¡Lo tengo! ¡Kai! ¡Las cámaras! ¡Pon a salvo al embajador! ¡Necesitamos su tarjeta para abrir las puertas! ¡Y el resto, conmigo! ¡Señor embajador! ¿Puede oírme? Voy a cerrar la puerta ¡Staci, escóndete! ¡Embajador! ¡No! ¡Maldito desesper... ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenía que ser... ¡Tenía que ser de gobierno, pinche tarado! Capitán, el embajador está muerto Pero puedo dirigir a su asistente hacia ti ¡Hola! ¡Hola, me escuchas! ¡Hola! Soy el sargento Kyle Garrick ¡Staci, Staci Davidson! Haz exactamente lo que dijo Y estarás a salvo Toma la tarjeta del embajador Y ve hacia la puerta De acuerdo, tengo la tarjeta ¿Y ahora qué? Hay un hombre en el pasillo Podría verme Hay un carrito junto a la puerta ¡Agáchate! Hay un carrito junto a la puerta ¡Agáchate! A la columna De acuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Hay un carrito cerca de la estantería Ve ahora Ese es el maldito carnicero ¡No lo sé! No, me mientas El lobo está aquí Dime dónde ¿Hola? ¡Espérate! ¡Solo soy un analista! Por el otro lado ¡Alguien más! ¡Alguien más lo sabe! No tengo a nadie más Escóndete cerca de ese cuerpo No perteneces a mi país ¡Carajo! Ve a ese carrito ¡No esperas! ¡Por favor! ¿Quieres que vaya a tu país Y me lleve a tu gente? ¡No! Pero... ¡No puedo ayudarte! ¡Ve! ¡De acuerdo! ¡Sargento Gary! ¡Una lástima para ti! ¡Lo están matándome! Ve hacia el pasillo ¡Ahora! ¡Dobla en la esquina! ¡Ahora ve hacia la puerta! ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Adam! ¡No, no, no! Stacy, toma el teléfono ¡Stacy! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Maldita sea Stacy! ¡Lo siento, Adam! ¡No grites Stacy! ¡No! ¡Maldita infeliz! ¡Quiero irme a casa! ¡Yo también! ¡Te llevaremos a casa Stacy! ¡Ya casi estás fuera! ¡Se fue! ¡Ve al cubito! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que casi nos ve! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Más adelante! ¡El siguiente! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ahí aguanta, 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 aguanta! ¡Uy! 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 ¡Haz el otro lado! ¡Pégate a la pared! ¡Muy bien! ¡Siguiente cubículo! ¡Ve! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Ve al otro cubículo! ¡Uy! 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 ¡Por favor, ayúdame! ¡Sii! ¡Haz el otro cubículo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Muy bien, muy bien Ok No mames, ¿dónde está la cámara con la que estaba viendo? ¿Dónde están? Ya la perdí, güey Ah, creo que esta era la cámara, ¿no? Sí, aquí está, aquí está Junto a la silla Hay un guardia bloqueando la salida Vas a tener que distraerlo ¿Qué debo hacer? Ok 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 A la trituradora Ahora préndela Retrocede, retrocede A la salida ¡Corre! Papayas de Celaya Papayas de Celaya Sargento, la tenemos Nos reagruparemos en el estacionamiento Entendido, jefe Con todos los puestos de la red La embarcada cayó Aquí el Capitán Price del SAS Estamos en camino Pues bueno, mis queridos confies Hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay, señores Ya tenemos ahí el punto de control Así de que, pues bueno, nos vamos a volver a quedar aquí mismo ¿Vale? Nos vamos a quedar aquí mismo, creo yo Ese es punto de control Entonces, pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar, mis queridos confies Espero te la estés pasando Súper genial La verdad es que está súper Está súper genial Está muy interactivo Está Está chida Está chida el modo campaña La verdad No No te aburres O sea, todo el tiempo es así como que estar haciendo algo No nada más de De agarrar y disparar y disparar Y todo el tiempo disparar, ¿no? Así de que Pues bueno, mis queridos confies Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si voy así Ya sabes Un like todo rico lindo Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi corazóncito Así de que, pues bueno Mis queridos confies Muchísimas gracias por todo El apoyo Por todo el cariño Y por toda la compresión Que le dan a mi canal Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piche y nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima confies Recuerda que mis redes sociales Las vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así es de que Nos vemos chicos Arigatoukosai mas Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.